En esta ocasión nos encontramos en una comunidad tradicional del semidesierto de Querétaro. Hemos venido a documentar un sitio de arte rupestre. Durante el trayecto pudimos observar gran cantidad de magueyes, planta de la cual se extrae pulque. El paisaje del semidesierto fue el escenario cultural de antiguos cazadores-recolectores que habitaron la región desde hace aproximadamente 7.000 años. Distintos grupos nómadas y seminómadas se establecieron durante la época mesoamericana. A la llegada de los hispánicos, el territorio estaba ocupado por los otomíes y los chichimecas, pames y jonás. Nos adentramos en el monte de la comunidad para llegar a una cueva que se encuentra en la loma de un cerro. Nos adentramos a la cañada y al arroyo, el cual se halla seco en esta temporada, ya que las lluvias aún no han retornado. El arroyo al encontrarse seco se puede transitar como si fueran caminos o pasajes. Estos lugares fueron transitados por los antiguos cazadores-recolectores o nómadas en tiempos muy antiguos, ya que en algunos espacios como abrigos rocosos aún se conservan algunas pinturas rupestres. Sobre las rocas quedaron plasmadas antiguas pinturas que nos recuerdan que antes de nosotros estuvieron aquiculturas originarias milenarias. ¿Pero qué significado les dieron sus criadores? ¿Acaso estas nos cuentan sobre las creencias o mitos hoy desconocidos? Estas pinturas nos recuerdan a otras vistas en lugares distantes del estado de Guanajuato. Este conjunto de pinturas rojizas muestran un típico personaje lineal esquemático, con las extremidades hacia abajo. En la parte superior lleva dos líneas como si fueran cuernitos. Este estilo lo hemos visto plasmado en la cueva del Cerro de la Bufa en Guanajuato. Junto a este personaje hay algunos símbolos lineales y pigmentos aplicados a la roca. Otro de los símbolos que destacan de este conjunto son pequeños círculos rellenos y un círculo más grande estilizado. El círculo más grande cuenta con algunas líneas concéntricas y un relleno coloreado. Este motivo nos recuerda a otro visto al sur de Guanajuato. Aunque son diferentes lo curioso es observar símbolos circulares con un relleno decorado que se parecen. Es probable que muchos de estos motivos contengan un simbolismo que compartían las diferentes bandas de cazadores nómadas del estado de Guanajuato y Querétaro. Después de observar estas pinturas nos dirigimos a la cueva antes mencionada, en la cual igualmente encontraremos pinturas rupestres. Las cuevas para los antiguos cazadores nómadas del semidesierto tenían un carácter sagrado dentro de sus creencias, ya que eran vistas como el vientre de la madre tierra. Dentro de esta cueva hay varias pinturas rupestres. Podemos observar en las rocas diferentes diseños como estas dos pequeñas cruces y una pequeña línea junto a pigmentos negros o este otro que se observa difuso. Se trata de un diseño circular con líneas alrededor y líneas delgadas cruzadas. Sobre una saliente rocosa observamos unas líneas onduladas cruzadas, al igual que unas líneas rectas cruzadas, junto a varios símbolos triangulares parecidos a los vistos en el locote aguascalientes. Algunas pinturas son difusas, o se notan pigmentos difusos aplicados a la superficie rocosa. Otros son más notorios, como este diseño lineal, el cual nos recuerda a los vistos en la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. Las pinturas rupestres de esta cueva nos muestran que muchas tienen semejanzas con las vistas en otros lugares, lo que nos indica que existía una gran tradición cultural de pinturas rupestres que se extendió por grandes distancias y territorios que eran ocupados por sociedades nómadas y seminómadas. El motivo más grande de la cueva muestra una línea ondulada o escalonada, que tiene forma de serpiente. Esta se muestra junto a un círculo con líneas, que tal vez representa al sol. Dentro de la cosmovisión antigua, la serpiente está presente en diferentes mitos y creencias. Se les asocia a los ríos, arroyos, cuevas y manantiales. En muchas culturas eran asociadas a deidades y entidades de la tierra y el agua. La figura ondulada puede representar la forma del arroyo que cruza entre las montañas, igualmente de manera ondulada, o representar la silueta de un cerro. Además, la zona es el hábitat natural de la serpiente de cascabel. Tal vez esta pintura representa a un ser mitológico o simplemente a un animal típico de la región. La piedra donde fue hecho este diseño da la apariencia como si la serpiente estuviera saliendo de la cueva, lo que nos recuerda a las pinturas rupestres vistas dentro de un cráter volcánico en el estado de Guanajuato, donde observamos una pintura rupestre que representa a una serpiente que de igual manera parece emerger o salir de la cueva. Otra pintura que llamó nuestra atención y se parece a una vista igualmente en los cráteres de Guanajuato es esta figura lineal cruciforme esquemática simple, que muestra lo que podría ser la silueta de un insecto. Esta cuenta con seis extremidades, mientras que la perteneciente a Guanajuato cuenta con ocho. Igual vimos más círculos rellenos, en este caso con un relleno cruciforme. A continuación veremos dos motivos los cuales hemos documentado por primera vez. El primero se trata de cuatro triángulos concéntricos que forman una cruz, éste se encuentra junto a una sauvástica, es decir una cruz con brazos que gira en contrario a las manecillas del reloj. La sauvástica como la esvástica fueron usados por culturas antiguas alrededor de todo el mundo, principalmente en el hinduismo y budismo. Sin embargo en el continente americano los nativos del norte, como los Hopi, igualmente la utilizaron. Esta significaba migración. Para la cultura mochica, en Perú simbolizaba el movimiento perteneciente a los ciclos de la vida. En este caso ésta podría representar el movimiento del sol como un elemento eterno. Representa al movimiento y los ciclos de la vida, la regeneración, un nuevo comienzo o porvenir. Otros símbolos extraños son estos dos triángulos paralelos, con círculos en sus puntas, y un espiral o círculo concéntrico, el cual puede hacer referencia al agua, al movimiento o al sol. Igualmente hay otros símbolos más simples, o pigmentos difusos. Esta cueva es de gran tamaño y pudo haber sido el refugio temporal de una banda o tribu de cazadores nómadas. La temporalidad de las pinturas es un misterio, siendo ésta desconocida aún. ¿Acaso en este lugar se realizaron ritos religiosos ligados a las pinturas rupestres? Es importante cuidar y respetar estos espacios para que se conserven y estudien, así beneficien a la comunidad que los alberga. Es mejor que se cuiden y conserven a que se pierdan por falta de información o cultura de respeto. Estos lugares deben ser cuidados por todos. Si visitas un lugar así, no lo alteres o modifiques de ninguna manera, déjalos como están, aprecia y disfruta sin destruir. Después de documentar estas pinturas, nos dirigimos al cerro por el arroyo, para buscar un buen lugar para acampar cerca de la cima, ya que a la mañana siguiente es el 3 de mayo, una fecha importante para las comunidades vecinas, que suben a la cima del cerro en conmemoración a la Santa Cruz, donde hay una pequeña capilla a la cual suben como ofrenda, y hemos venido para documentar esto. Después de una tranquila noche, comienza el amanecer. A la mañana siguiente, observamos la impresionante vista desde el campamento en las alturas del cerro. Algunos magueyes ya brotaron su quiote. Hemos aprovechado que el 3 de mayo es el día de la tradición de la Santa Cruz para documentarlo. Al despertar, dejamos el campamento y subimos lo que nos falta para llegar a la cima y observar el amanecer. Llegando a la cima, la vista es impresionante, logramos observar al sol asomarse por un momento, para después ocultarse de nuevo entre lo nublado. El gran círculo solar, de color rojizo, nos recuerda a las pinturas rupestres circulares. ¿Acaso estas simbolizan el sol naciente? De pronto comienza un bello espectáculo natural. Todo a la redonda comienza a cubrirse por un manto de neblina y nubes. El mar de nubes avanza lento a un nivel más bajo que la cima del cerro, pero se acerca poco a poco y sube entre las altas lomas. Las personas comienzan a llegar y la neblina a cubrirnos, causando un espectáculo natural, el cual nombré Bienvenido al Reino de los Cielos. El mar de nubes avanza lento a un nivel más bajo que la cima del cerro, el mar de nubes avanza lento a un nivel más bajo que la cima del cerro, el mar de nubes avanza lento a un nivel más bajo que la cima del cerro, el mar de nubes avanza lento a un nivel más bajo que la cima del cerro, 15 gurús avanza lento a un nivel más bajo que la cima del cerro, el mar de nubes avanza lento a September 1200 . Este día igualmente llega al cerro en una peregrinación religiosa Un grupo de personas que se visten con un penacho de colores y una capa roja Se les conoce localmente como los moros Espera y observa la segunda parte de este viaje documental para conocer esta tradición Solo aquí en mi canal donde observaremos el ritual de los moros Más parajes naturales y culturales Este tipo de costumbres contiene un sincretismo religioso Ya que en la época indígena ancestral antes de la llegada de los hispánicos Se adoraba y rezaba para pedir lluvia y buenos tiempos en la cima de los cerros Hoy en día la gente sube el 3 de mayo para pedir buenas cosechas Y agradecerle a la Santa Cruz Es curioso observar que desde antes de la llegada de los símbolos cristianos Ya existían en la región símbolos religiosos en forma de cruz Solo que estos tenían otros significados Tal vez los hispánicos usaron esto a su favor Para evangelizar a las culturas nativas de la región más fácilmente No olvides ver la segunda parte de este viaje documental en mi próximo video Si te ha gustado el video y has llegado hasta aquí Regálame un like, comparte y comenta Suscríbete Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!